En este dulce bar se queda el alma prisionera En el primer compás el sentimiento abre una vuelta Un viento girador que va esparciendo amor A pleno cielo irá creciendo en mí Y esta sensación de ser feliz camino por las calles de San Luis Son calles que enamoran, que matan la tristeza Y están punta en el sol derramando su luz sobre mi corazón Hay una callecita popular que llena de nostalgia viene a mí Una vela sola que al brillar le dejan las guitarras un sentir Pareciera que Dios estuvo aquí derramando sus dones sin medir Toda la inspiración que en Alfonso y Sabana quedará eternizada en la canción Hay tierra de mi carne que ahora latir palpita En el rango que habita en mí Tierra que sus colores ofreció a una vieja de gran olí La mano del compadre es la emoción Una rama de paz con sus raí Y el sueño de un cantor Entregando el amor que tiene por San Luis Y no me alcanza el mal al describir los sentimientos En un tibio vaivén lo voy cantando noche adentro Noche y luz el avance, no se el cantar Perdida en serenata por ahí Porque bajo este cielo amanecí Parido en los cogoros que aprendí Sobre mi piel tu nombre Batiendo con el mío A todo mi país por envuelve dulzor provincia de San Luis Hay una callecita popular Que llena de nostalgia tiene a mí Una verdad sola que al brillar Le deja en la guitarra son sentir Pareciera que Dios estuvo aquí Derramando sus dones sin medir Toda la inspiración que en Alfonso y Sabana Queda la eternizada en la canción Hay tierras de mi carne que al latir Palpita en el rangel que habita en mi tierra Que sus colores ofreció A una vieja telera no volí La mano del compadre es una emoción Una rama de paz con sus raí Y el sueño de un cantor Entregando el amor Que tiene por San Luis Que tiene por San Luis y y